Si abrimos el corazón Entran todos Si abrimos los brazos hoy Entran todos Si cedo un poco el lugar Entran todos Paciencia para abrazar Y entran todos Pero si yo me creo mejor Pero si soy un ser superior Cierro el caparazón Y no hay manera Te lo dijo mi paloma Que no hay manera Pero si yo me creo mejor Pero si soy un ser superior Cierro el caparazón Y no hay manera Te lo dijo mi paloma Que no hay manera Pero ahí se viene la soledad Ay, 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 ay Te lo dijo mi paloma Te lo dijo mi paloma Te lo dijo mi paloma Te lo dijo mi paloma